La presidenta Claudia Sheinbaum dio su primera mañanera de su gobierno, la cual se dedicó a las víctimas del 2 de octubre de 1968, al mismo tiempo que hizo una disculpa pública por las decisiones que en ese entonces el gobierno tomó. Hace 56 años, en la plaza de Tlatelolco, después de un movimiento estudiantil, que lo que pedía era libertad, democracia, libertad de los presos políticos, fue perpetrada una de las mayores atrocidades que se vivió en México en la segunda mitad del siglo XX. Fue ordenado por el entonces presidente de la República, Díaz Ordaz, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, la represión contra estudiantes que en libertad y pidiendo diálogo público que había sido ofrecido, fueron asesinados, encarcelados. Para mí es una obligación el día de hoy. He dicho en otras ocasiones que soy hija del 68. Mi madre participó en ese movimiento estudiantil, era profesora del Instituto Politécnico Nacional. Ella participó durante todo el movimiento como profesora ayudando a los estudiantes. Después fue expulsada del Politécnico Nacional por haber participado. Ella, además de cursar sus estudios de posgrado, era profesora, fue expulsada. Y nosotros, pues como hijos, yo tenía seis años solamente, pero para nosotros en la familia fue algo que vivimos personalmente. Yo fui a visitar cuando tenía siete años a Pablo y a otros presos a Lecumberri. Entonces, es algo con lo que crecimos muy doloroso. Pero al mismo tiempo el movimiento estudiantil de 1968 abrió la puerta de la participación política de muchísimos jóvenes y de la sociedad en su conjunto para un país más democrático. El triunfo de ese movimiento para mí fue el triunfo en 2018 con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que recupera libertades, democracia y justicia para el pueblo de México. Quienes fuimos acusados de la matanza, de los muertos, de los heridos, fuimos los presos políticos del 68. Las víctimas, o parte de ellas, aparecían como victimarios de sus propios compañeros. De ese tamaño era la perversidad del poder político de entonces, de ese tamaño. El Poder Judicial, a través de un tribunal, nos sentenció a 16 años de prisión. Finalmente, se concedió por parte del Congreso una amnistía. Me dirijo a ustedes para pronunciarnos en nombre del Estado mexicano por los actos de violencia cometidos el 2 de octubre de 1968. Este crimen de lesa humanidad fue ideado, ejecutado y encubierto desde la más alta autoridad del poder público y su responsabilidad principal recayó en el entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz. Hoy, en este acto, nos dirigimos a las madres, a los padres, a los hermanos, a las familias y también a los sobrevivientes de aquel oscuro periodo, pues son ellos quienes se encargaron de mantener viva la memoria de aquellas atrocidades y continuar con la lucha y la exigencia de justicia. Como gobierno de la transformación, tenemos la responsabilidad de garantizar que se reconozcan los crímenes perpetrados hace 56 años. Y por ese motivo, el Estado mexicano ofrece una sentida disculpa pública a todas las personas que perdieron a un ser querido o a quienes fueron víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos la noche del 2 de octubre de 1968. Hechos como este no pueden volver a repetirse.